Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que ya estamos aquí nuevamente para ofrecer nuestro día, nuestra jornada, ofreciendo todos nuestros dolores, sufrimientos, también nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestros proyectos. Vamos a comenzar este momentito de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo empezamos ofreciéndolo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y hoy les invito a que oremos con el Salmo 139, entre paréntesis, 138. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido a las alas a la aurora, para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce, y me tiene tomada tu derecha. Si digo entonces, que me oculten al menos las tinieblas, y la luz se haga noche sobre mí. Mas para ti no son oscuras las tinieblas, y la noche es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos, cuando yo era formado en el secreto, o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro, y contados antes que extendiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es su conjunto. Minimizarlos, son más que las arenas. Nunca terminaré de estar contigo. Ojalá, oh Dios, matarás al malvado, y se alejaran de mí los sanguinarios. Arman maquinaciones en tu contra, y no toman en cuenta tus declaraciones. Señor, ¿no debo odiar a los que te odian, y estar ansiado de los que te atacan? Con un odio perfecto, yo los odio, y para mí también son enemigos. Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por el mal camino, y condúceme por la antigua senda. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a ofrecerle toda nuestra jornada a nuestro Señor, pero por manos de María Santísima, porque ella es nuestra madre, ella nos acompaña en este proceso de acercarnos a Jesús, y ella nos puede ayudar a purificar todas nuestras intenciones. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto, como una verdadera madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, que tengan un muy bendecido día, que sientan la presencia cercana, de la Santísima Virgen, y de nuestro buen Dios. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.